¡Vamos a por el primero! Bien, bastante bien, muy igualados. Estoy pitando segunda regional amateur y líneas de preferente. De pequeño siempre me he dedicado al fútbol, primero fui jugador, luego entrené, un breve periodo de tiempo, todos conocemos a Mateo, Hernández Hernández, Álvaro Las Rojas, son referentes. Desde hace alrededor de cinco o seis meses pues he empezado a intensificar los entrenamientos de atletismo. ¡Vamos! 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 Todo más o menos sobre lo esperado. La atletismo viene de mi padre, que ya de pequeño alguna vez salíamos a rodar y tal. Mis referentes, Kevin López o Ignacio Fontes. Y antiguamente pues estaba Fermín Caccio Perrú, que es el actual World Record. Y luego hay gente muy buena como Magdufi, Luecky Pro. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!